Entre jueves y viernes continuarán registrándose altas temperaturas en el estado de Yucatán, generadas principalmente por el sistema de alta presión que predomina en la zona. La Conagua asegura que se podrían registrar valores máximos de entre 34 y 38 grados Celsius. Para mañana jueves todavía esperamos altas temperaturas, estamos hablando de valores máximos de 36 a 40 grados Celsius, y eso se va a deber al sistema de alta presión que tenemos sobre la mayor parte de la península de Yucatán, y esto también nos va a traer muy escasa posibilidad de precipitaciones, condiciones de cielo mayormente despejado con algunos nublados dispersos. Si bien para el viernes todavía tenemos temperaturas en el rango de muy calurosas, estamos hablando de valores de 34 a 38 grados Celsius. Pero el panorama cambiará el fin de semana, cuando se generará un leve descenso de las temperaturas por el ingreso a la zona del frente frío número 53. Si la cercanía de un sistema frontal o el desplazamiento que se pudiera generar, va a generar un aumento en el potencial de precipitaciones específicamente para el viernes, lluvias particularmente en la zona centro, oriente y norte del estado de Yucatán, y esto va a ser por la abogada precisamente que va a anteceder al sistema frontal número 53. Este sistema lo que nos pudiera generar, Miguel, es un ligero descenso de las temperaturas máximas. Es decir, para el fin de semana podemos tener valores de entre 33, 34, 38 grados Celsius, 37 aproximadamente, sábado y domingo, y obviamente también tenemos de nuevo una escasa posibilidad de precipitaciones. Los valores se restituirán para el inicio de la próxima semana. Con imágenes de Jesús Canul, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.